Vicegobernador Pedro Braher Pocar, visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también precandidato a presidente de la nación. ¿Qué destaca de los conceptos que dejó hoy aquí en esta conferencia? Bueno, primero la importancia de la, como lo destacaba ayer el gobernador, de la visita de precandidatos presidenciales, ayer la señora Burrich, hoy gobernador Morales, mañana creo que viene el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, alguno de ellos va a llegar, seguramente, y es bueno que el compromiso se contraiga antes, más allá de que también hay un acompañamiento por el acto eleccionario que vamos a tener el día 11. Muy interesante, algunos conceptos he gozado por el gobernador Morales sobre la economía, sobre las perspectivas que existen, algunas cifras que algunas me sorprendieron realmente. obviamente, el concepto de la necesidad sobre la explotación, sobre el manejo de recursos y de obras que son fundamentales para la región, como se mencionó el gasoducto. El tema del litio, sin duda, es una cuestión realmente importante, es uno de los grandes yacimientos del mundo, y es uno de los productos más demandados en la tierra. Así que bueno, de ese punto de vista interesante, evidentemente es un hombre que ha sido, es un, ha sido, digo, porque está terminando su mandato, ha sido un muy buen gobernador y creo que tiene condiciones más que suficientes para postularse a la primera magistratura. Bueno, en este marco también se inscribe el momento que está viviendo Corrientes, porque es una de las administraciones del país que está bregando por un cambio, un cambio en una alianza y en el marco de una elección provincial que también tiene su correlato en lo nacional, algo que sucederá después. Sí, sí, bueno, por eso digo que el compromiso, destaco la actitud del compromiso, porque con el cambio que seguramente o posiblemente se dé en la Argentina, es bueno que recomencemos con ya compromisos asumidos, eso para mí es fundamental. Y bueno, y siendo en este caso un hombre del interior, conoce, tenemos tantos problemas en común con las provincias, sobre todo del norte, siempre digo que tenemos ideologías diferentes pero problemas comunes. Seguramente entenderán esto los correntinos el 11 de junio. Bueno, espero que sí, no, los correntinos no tengo duda que lo entienden y que creo que si algo, por algo el gobierno de Corrientes tiene tan alto nivel de aceptaciones justamente porque ha sabido estar a la altura de las circunstancias, siempre destaco tres grandes cuestiones con las que le ha tocado lidiar, que no las generó el gobierno de Corrientes, obviamente, ni la provincia, que fue la pandemia, la sequía y la inflación. Y en los tres casos el gobierno ha estado a la altura de las circunstancias, la decisión con que actuó el gobernador ha sido fundamental y creo que todo eso la gente lo valora. Es lo que yo lo decía el otro día, en ciencia política se conoce como el apoyo difuso, el apoyo existe en la conciencia de las personas y eso creo que se va a ver reflejado en la manera de votar.